Tiene tres meses sin pagarnos, nos mandan comunicados, sin salud, sin pensión, sin cesantía, ARL, rotación no tenemos, tenemos que agarrar nuestros pantalones para trabajar, no nos pagan hace tres meses y quieren que sigamos yendo para las tiendas a cumplir un horario sin pasaje, sin luz, pasando necesidad. Nosotros unidos tomamos la decisión de venir acá para que nos den la cara y que dice el gerente de UTI, bueno, no hay fecha de pago, esperen que más de tres meses nuestros compañeros ya los están mandando a desocupar, sus hijos tienen hambre, nos tienen a punta de pan y agua y estamos acá y no nos dan soluciones, por eso tomamos la decisión de protestar y estamos aquí y no nos bajamos hasta que nos solucionen. Hay un instrumento que todo el mundo la conoce, en el cual estamos esperando que el nuevo comprador nos diga las fechas exactas de cuándo es el pago que se va a efectuar de los gastos administrativos. La situación inició con la pandemia, la pandemia nos perjudicó a nivel nacional en el sentido de los ingresos de las personas que van a las tiendas, segundo el paro, el paro perjudicó porque la llegada de mercancía de las tiendas era mínima, entonces las ventas empezaron a habilitarse mucho con respecto a cómo veníamos y eso fue el causante primordial de toda esta situación. ¿Tienen alguna fecha? No, es que ese es el tema, cuando tenemos una fecha concreta, la compañía ya se vendió, estamos esperando que los nuevos inversionistas de una fecha concreta y luego la superintendencia ya tiene conocimiento de esto porque la superintendencia ya tuvo contacto con ellos y saben la realidad de la situación. Lo que pasa es que la gente está esperando una fecha concreta que hoy no la tenemos.